¿Quién está pasando por momentos realmente difíciles es Kole Kardashian, pues sufrió la muerte de su perrita Gabbana, a quien consideraba como una hija? A través de su cuenta de Instagram ella misma decidió contarles a sus fans lo que había ocurrido. Anoche mi dulce Gabbana se fue de este mundo. Era mucho más que una mascota. Era como mi primera hija, mi compañera y amiga. Era increíble. Siempre se aseguró de que nunca estuviera sola, incluso en aquellos momentos de mayor soledad. La casa nunca será la misma, inició un largo texto, mismo que acompañó de imágenes de recuerdo con su mascota. Jamás pensé que podría estar tan devastada al perder a un perro de catorce años, pero es que son muchos años juntas. Ocupo un lugar muy especial en mi vida y siempre la recordaré con gratitud. Te quiero, Gover, y te recordaré siempre, finalizó la novia de Tristan Thompson. Hay que recordar que Kloé Kardashian adoptó a Gabbana después de que su madre Kris Jenner se separó de Bruce, pues la perrita la había comprado él, pero ella se ofreció para cuidar del animalito, ya que aseguraba era la más preparada para hacerlo. Cuando mi madre y Bruce se separaron, les dije, apóstrofe signo de exclamación abierta dejen que me lleve a Gabbana. Es el perro de la familia, y desde que Kylie y Kendall se independizaron, Gabbana podría sentirse sola. Quería darle una nueva casa, relató la socialite en 2016.